En la actualidad tenemos a nuestro lado el candidato a senador por el partido revolucionario moderno que está recibiendo a los canguaneros ausentes aquí en la entrada del municipio de San Juan de la Maguana el ingeniero Nidio Encarnación. Escuchemos al candidato a senador por el municipio o la provincia de San Juan del PRM Nidio Encarnación. Escuchemos. Nidio, explícanos por qué recibir los canguaneros de esta manera entregándole habituales con dulce. Estamos en vivo para Semana Santa Monumental en la 100.3 en Santiago. Adelante. Buenas tardes Ángel. Este es un gesto que realizamos todos los años. Para nosotros recibir a una gran cantidad de ciudadanos de nuestra provincia que han tenido que emigrar hacia otra parte del país y fuera en el exterior para buscar oportunidades y nosotros le recibimos con los brazos abiertos expresándoles todo el amor, toda la confraternidad en una fecha tan especial como es la Semana Mayor y pedirle a nuestros ciudadanos que vienen a visitar a su familia y a disfrutar este asueto de Semana Mayor a que lo tomen con precaución siempre pensando que su familia de espera y que nosotros aquí siempre vamos a estar pendientes de ellos y siempre le vamos a recibir con los brazos abiertos. Un mensaje a las personas que se desplazan a esta hora, que van en carretera de Santo Domingo y diferentes puntos de San Juan. ¿Cuál es el mensaje de Cidio de Encarnación? Que transiten con cuidado, que recuerden que la familia les espera, que nosotros acá en la provincia también le estamos esperando y que esperamos que cada uno de ellos pueda regresar nueva vez a su hogar fuera de nuestra provincia en las mejores condiciones y por eso nosotros le entregamos a cada uno de los ciudadanos que vienen a la provincia un recibimiento caluroso, un brochure con las indicaciones de prevención y le entregamos también botiquines para cualquier situación que pueda presentarse. Es la manera como nosotros estamos a recibir a nuestra gente, a expresar el amor y el cariño que por cada uno de ellos nosotros sentimos. Muchas gracias a Cidio Encarnación. Ahí escuchamos sus palabras, sus propuestas en este proceso, en este momento recibiendo a los sanguaneros ausentes que se desplazan a San Juan de la Maguana. Una deliciosa, una rica habichuelas con dulce, una rica habichuela para todos los que están regresando, los sanguaneros ausentes a este municipio de San Juan de la Maguana. Y escuchamos al ingeniero Nidio Encarnación, Semana Santa Monumental, te informa más en menos tiempo. Desde el gran abuelo de tú, yo soy Ángel del Carmen. Los sanguaneros ausentes por el ingeniero Nidio Encarnación, Nidio Encarnación, el cual está entregando habichuelas con dulce, preparada para degustar al momento a todas las personas que se desplazan en estos vehículos que vienen a vacacionar a San Juan de la Maguana, donde tenemos diferentes destinos turísticos para explorar, para disfrutar, para vacacionar en familia en esta Semana Santa 2024. Semana Santa 2024, los sanguaneros están mostrando un comportamiento de civismo, un comportamiento de prudencia, hasta el momento no se han registrado acontecimientos mayores y acontecimientos que lamentar, que lo antes mencionado, en mi otra intervención.